Muy buenas tardes, queremos darle a todos la bienvenida a la segunda jornada del Foro Público de Políticas, La Habana, Cuba. Resumiendo un poco, les cuento que hoy presentaremos cuatro propuestas de políticas. La LAC 2015-2016-3, Eliminar referencia de estado multiproveedor o no multiproveedor de los solicitantes. La guión 4, Modificación de asignaciones directas IPv6 a usuarios finales. La guión 5, Modificación del tamaño de distribución inicial de IPv6. Y finalmente, la guión 6, Modificación del tamaño sucesivo, asignaciones directas IPv6 a usuarios finales. Le doy el pase a Carlos, que va a presentar a los ponentes en esta ocasión. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La primera propuesta a presentarse, la número 2016-3, se va a hacer de forma remota, al igual que se hizo ayer. Su autor, Juliado Braga, está conectado y nos hará la presentación. Y lo mismo, cuando tengan alguna duda o comentario, recuerden que deben acercarse a los micrófonos, hacer una fila, hablar relativamente lento. Recuerden que estamos siendo traducidos y daremos un espacio, como siempre, para comentarios en la sala de chat. Recuerden que sus micrófonos en los asientos no están habilitados, por lo que los únicos que tenemos disponibles son los que se encuentran en cada una de las filas donde podrían hablar. Si puede, por favor, Juliado. Juliado, 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 Juliado. Esta propuesta, ela tem como objetivo para eliminar as palavras multiprovedor e não multiprovedor da definição das políticas, tanto sobre a forma sintática das palavras em si como semántica, no significado que ela tem. La necesidad o la demanda por ser multiprovedor implica que 25% de demanda de IPs en un proyecto de requisiación de IPs sejam atendidas. En cuanto que cuando no es multiprovedor es necesario 50% de demanda provocada. Esa exigencia de 50% es una cierta restricción para los pequeños proveedores, principalmente para los pequeños proveedores que están localizados en el interior, en especial aquí en Brasil. Y, en realidad, con la tecnología actual, el nuestro tráfico para la internet está, de cierta forma, muy bueno. Es decir, no tenemos más aquellos problemas que tenemos en el pasado. Entonces, no hay tanta necesidad de hacer la redundancia. La redundancia tiene algunos aspectos complicados, principalmente en el interior. Y, muchas veces, la es feita, en la mayoría de las veces, pero de una forma local. Es decir, el pequeño proveedor tiene un tránsito solamente, pero tiene redundancia de él hasta ese tránsito. Y el tránsito, en realidad, tiene redundancia de varios otros tránsitos por la frente. Eso es lo que tiene sucedido usualmente y podría ser aceito. Entonces, la propuesta es eliminar completamente la palabra, tanto sobre el aspecto de la sintaxis, como el aspecto de la semántica, relacionada con multiprovedor. Es decir, esa palabra desaparece en las políticas, en los itens que están definidos ahí, que es el 2.331, 2.333 y en el 2.3343, principalmente en la forma semántica, que la debe ser retirada completamente. Y pasa, entonces, los proyectos para requisición de IP, pasa a ser atendidos el general que es de 25%. Es decir, hay que haber una demanda, hay que tener usado 25% de los recursos para que puedan ser solicitados los nuevos recursos. Y la implementación es inmediata, es decir, podemos implementar eso inmediato. Entonces, esa es la propuesta y yo tengo ahí a disposición para alguna pregunta o... ¿Alguna consideración adicional? ¿Ok, Carlos? Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. ¿Pueden volver a la política? Recuerden, pueden hacerlo sin ningún problema en los micrófonos. ¿Pueden preguntar que estoy disponible aquí para? Gracias. 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 Sí, mi nombre es Janina Pensky de LACNIC. Lo que quería comentar es algo que ya lo habíamos comentado en alguna de las presentaciones en la lista de discusión que se comentó. Es que en verdad es un poco, como parte de interpretación, es un poco difícil interpretar solamente, remover la palabra multiprovedor. Por ejemplo... En la sección 2.3.43 hay un texto que dice multiprovedor, que dice si el solicitante es un usuario final o multiprovedor o tiene necesidades de interconexión con otros sistemas autónomos, una serie de requisitos. Y uno de ellos es, si el usuario todavía no es multiprovedor, pero planea convertirse en uno dentro de un plazo de seis meses, tiene que justificar. Entonces, ahí, si solamente removemos la palabra multiprovedor, queda un poco colgado. O sea, lo que correspondería sería eliminar esa sección, la sección 1. Y en verdad el texto de la propuesta solamente dice eliminar la palabra multiprovedor. Entonces, capaz que, más allá de discutir si de acuerdo o en desacuerdo, como parte de interpretación, sería un poco mejor especificar exactamente, no solamente decir la palabra multiprovedor dentro de las secciones, sino, por ejemplo, en este punto que hace todo referencia a la palabra multiprovedor, sería bueno hacer un poco más explícito, si se quiere remover las secciones, etc., para poder interpretarlo mejor. ¿Se entiende? Entendí. Ok, voy a hacer... No, un segundo, Juliado, tenemos una pregunta por el chat. Antes, mientras que viene la punta del chat, también otro comentario para Juliado, es que, por ejemplo, en la sección, en las otras, en la 2.3.3.2, que es una de las que mencionás, de sacar la palabra multiprovedor, son algunas secciones que hoy en día no están activas porque hablan de asignaciones cuando es una distribución de un barra 20 o un prefijo menor. Y debido a la fase en la que estudiamos actualmente, no se hacen asignaciones mayores a barra 22. A lo que voy es que, digo, se podría implementar, o sea, se podría modificar esto en el manual, pero no sería algo activo porque esta sección no está activa ahora por la fase en la cual nos encontramos. No se asignan barra 20 ni 21, sino que máximo se asigna un barra 22. Eso nada más. Ok, yo voy a hacer las alteraciones necesarias y especificar con detalles las mudancias, tanto sintéticas como semánticas, relacionadas con la palabra multiprovedor. Sí, hay un comentario remoto. Antonio Valdés, que dice que cree que la propuesta está buena, pero la redacción no está clara. No especifica cómo quedará el texto final en el manual de políticas y removiendo la palabra multijón de los puntos sugeridos no queda clara la redacción. Por tanto, estoy en contra de la propuesta tal cual redactada. Roberto Feijó también comenta, estoy de acuerdo de sacar la palabra multiprovedora al solicitar un recurso. Carlos, yo no os dije de esto, no. María. Si no pudo escuchar bien, si podría repetir la pregunta, disculpa. Sí, Antonio Valdés, de Ecuador, dice que creo que la propuesta está buena, pero la redacción no está clara. No especifica cómo quedará el texto final en el manual de políticas y removiendo la palabra multijón de los puntos sugeridos no queda clara la redacción. Por lo tanto, estoy en contra de la propuesta tal cual redactada. Roberto Feijó también comenta, estoy de acuerdo de sacar la palabra multiprovedor al solicitar un recurso. Julio, ¿escuchaste las preguntas? Son similares a las que se habían hecho anteriormente, pero... No, yo no entendi la pregunta porque la voz ficou muy rica. Pero supongo que las cuestiones están todas colocadas en encima de la definición precisa y de donde en la política, en cada uno de los iten, la palabra multiprovedor y no multiprovedor debe ser retirada. Está certo? Está certo? Então, yo estoy pensando en hacer nuevamente la propuesta con este detallamiento de cómo debe mudar los itens relacionados con la política. Perfecto. Ahora, pregunta, Carlos, yo no entendí, no, no oí direito, no. Estoy te oyendo bien, pero el micrófono, no. No, pero en principio la pregunta estaba muy relacionada al mismo tema que había hablado Janina sobre lo específico, lo que tú estás diciendo respecto a cómo va a quedar el texto, a lo que se va a eliminar. Es muy importante saber qué se va a eliminar, no dejar espacio a la interpretación de lo que tienes intención de hacer. Y tenemos tres comentarios iguales donde, a pesar de que están de acuerdo con eliminar esa palabra y que apoyan tu propuesta, piden que se haga de forma específica. Tenemos comentarios de Roberto, de Antonio Valdés, de Michael de ACI Network. Entonces, casi todas están enfocadas en lo mismo. están a favor, pero creen que la redacción podría mejorarse. Ok. Voy a hacer una nueva redacción. Ok, un segundo. ¿Oí? ¿Me oí? Yo voy a hacer una nueva redacción, Carlos, entonces. ¿Ya? ¿Existe algún plazo para eso? En caso de que tengas intenciones de seguir con la propuesta y hacer una nueva versión, retornaríamos la política a la lista, continuamos con la discusión, se continúa con el feedback que estamos recibiendo, y presentaría la nueva versión, la cual se discutiría en el próximo evento del ACNIC, a finales de septiembre. O sea, no hay un plazo, exceptuando el próximo evento, que si no me equivoco, es el que se hará en Costa Rica. Ok, Carlos. Voy a hacer la redacción, entonces. Bueno, entonces, según lo que hemos coordinado con el autor, el feedback que hemos recibido de parte de ustedes, el autor se encuentra dispuesto a hacer los ajustes necesarios para que la política se encuentre acorde a lo que se requiere, por lo que devolveremos la política a la lista, esperamos y les pido, por favor, que estos comentarios los plasmen en la lista. Es mucho interés tener este mismo feedback en la lista para que el autor pueda ser lo más específico posible y así en el próximo evento poder tomar decisiones, acordes, o para modificarlo, o para aceptar la política. Entonces, les pido un aplauso a Julián. Muchísimas gracias. Ok. Gracias a todos. A ti, Julián. La siguiente política la hará el señor Jordi Pellet, que se encuentra aquí a mi derecha. Él presentará tres políticas el día de hoy. Comenzaremos con la 2016-4, que se llama Modificación de Asignaciones Directas IPv6 a Usuarios Finales. Jordi. Listo. Bueno, vamos a ver. He hecho unas diapositivas reflejando un poco el texto que había presentado en la propuesta. Yo creo que en las diapositivas no he aportado nada nuevo, pero quizás está más estructurado para poder entenderlo mejor. Como resumen, la política actual de asignaciones directas de IPv6 a usuarios finales fue diseñada partiendo de la equivalente en IPv4 y estaba haciendo o está haciendo consideraciones que bajo mi punto de vista no tienen sentido en IPv6. Ahora vamos a ver cuáles son. La propuesta que estoy haciendo modifica este texto para ajustar estas consideraciones a la realidad actual de IPv6. Los puntos de la justificación. No tiene sentido alguna de la información que se pide actualmente y que en realidad no afecta a la decisión que puede tomar LACNIC para asignar o no esos recursos que se están solicitando. Por ejemplo, dado que no hay obligatoriedad de anunciar esos recursos, no tiene sentido hablar de qué planes de encaminamiento ni qué protocolos tiene quien está haciendo la solicitud. Y luego, por último, en IPv6 no hay ni de lejos un problema de escasez de direcciones y de hecho ha sido diseñado para que puedan haber subredes con muy pocos nodos a pesar de que una subred tenga 2 elevado a las 64 posibles direcciones. Lo que implica que lo importante no es el número de nodos sino realmente el número de subredes en función de las necesidades de esa organización. Este sería el texto actual de la política, el punto 4542. Los puntos más importantes que tenéis que ver aquí y que son los únicos que pretendo o que propongo modificar son los 4, 5 y 6. El 1, el 2 y el 3 no cambiarían. Y en esta otra diapositiva veis todo el texto actual y tachado lo que eliminamos. Con lo cual prácticamente quedan iguales los puntos 1, 2 y 3. El punto 4 actualmente dice entregar planes de direccionamiento por lo menos un año y número de terminales en cada subred. Yo lo que estoy diciendo es que en realidad pedir el número de terminales en cada subred en IPv4 no tiene sentido. En IPv4 las subredes son 2 elevado a las 64 posibles direcciones pero en ningún caso se pretende que haya una utilización, ningún porcentaje de utilización en una subred. Es decir, podría haber un solo nodo, podría haber 10, podría haber cientos de miles. Eso no es un motivo que tenga que ser justificado de forma alguna. El punto 5 actual dice entregar una descripción detallada a la topología de la red. En el punto anterior se dice en caso de anunciar, luego la topología de la red tampoco tiene sentido que se esté entregando hasta ese detalle. Y exactamente igual el punto 6 dice realizar una descripción detallada de los planes de encaminamiento de la red incluyendo los protocolos de encaminamiento a ser usados así también como cualquier limitación existente. De nuevo, lo que he indicado antes, son temas en los que LACNIC no puede, aunque quisiera meterse. Estamos diciendo siempre que LACNIC no es responsable del routing. Luego no tiene sentido estar diciendo cómo vas a encaminar ese tráfico cuando además en el punto 2 mismo está diciendo que en caso de anunciar. Luego podría ser inconsistente el punto 2 con el punto 6. Argumentos. Yo he puesto los argumentos que veo a favor. He puesto una interrogación en contra porque yo no he visto ninguno, pero la idea es que quien tenga argumentos en contra los exponga y podemos ir viendo si realmente hay alguno. Entonces, a favor se trata de barreras artificiales que en realidad no son verificables ni hay necesidad de ello para la asignación de recursos IPv6 a usuarios finales, pues además solo se pedía entregar, ni siquiera justificar en el texto existente. Con lo cual, entregar algo pero que sirva simplemente para que esté ahí, pues no creo que tampoco tenga mucho sentido. Información adicional. Bueno, pues básicamente repasando las políticas equivalentes en otros registros, no están contemplados tampoco. Ya sé que esto no necesariamente es significativo, pero yo creo que es importante tener en cuenta lo que se está haciendo en otros registros. Y respecto del tiempo de implementación, pues creo que podría ser inmediato, no creo que tuviera ninguna dificultad. Y hasta ahí llegaría esta propuesta. Voy a poner de nuevo la diapositiva donde se hacen los cambios, por si alguno tiene algún comentario, poder verlos más rápidamente. Muchas gracias, Jordi. Ya conoce el procedimiento de comentarios. Creo que va Ricardo. Ahora sí, Ricardo Patara. Yo comprendo la intención, me parece buena, pero tengo dos comentarios. Primero, creo que es importante estar claro que esa parte se aplica a organizaciones que todavía no tienen IPv4. La idea fue, inicialmente, hay dos partes en la asignación de usuarios finales. Una es para la red que ya tiene IPv4 y se asume que ya existe una infraestructura, y si había una necesidad para IPv4, la misma se refleja en IPv6. Esa parte se aplica a quien todavía no tiene IPv4. Y creo que es interesante tener ahí algunos puntos para que el RIR o el NIR sepa cuáles son las condiciones de la red y comprenda bien sus necesidades. Entonces, para aclarar, ¿no? Porque incluso tú comentaste que en alguna parte hay el texto de que estamos en un momento que tenemos que entregar IPv6, estoy de acuerdo, para la red que ya tiene IPv4. Si todavía no hay, necesitamos comprender bien, porque si bien el volumen de direcciones es grande, hay que distribuir con criterios de necesidad. Estoy de acuerdo, el otro comentario, ¿no? Estoy de acuerdo que contar el número de hosts en redes IPv6 no tiene mucho sentido, pero sacarlo sin poner algo en sustitución, por ejemplo, contabilizar, por ejemplo, el número de subredes que es necesario, no sé si va a traer algún beneficio para los RIRs, porque ¿qué criterios vamos a utilizar para identificar que sí hay una necesidad? Por ejemplo, si uno viene y solicita un 30, hay que tener ahí algunos criterios para identificar que sí, basado en el número de subredes que hay en la topología, amerita, sí, una asignación tan grande. Ricardo, entiendo tus comentarios, pero bajo mi punto de vista, en el texto que queda, en el punto 3, que no se modifica, y 4, estamos pidiendo esa información, bajo mi punto de vista. Es decir, eso quizás tendría que ser la persona del servicio de registro que nos dijera si efectivamente esa información es suficiente. Yo creo que es así, por eso precisamente esos puntos no los he tocado, excepto en el tema de la justificación del número de nodos en cada red. Sí, puede ser. Mi idea es así, que no haría mal tener un punto que fuera claro el suficiente, que lo que busca el hostmaster es comprender el tamaño de la red, cuántas subredes hay como justificativa. Pero, yo comprendí tu punto. Quizás se me está ocurriendo así de pronto, a ver si estarías de acuerdo con esto, porque quizás estaría ahí el punto. Si te fijas, el punto 5 actual dice entregar una descripción detallada de la topología de la red. En lugar de entregar, sería justificar la topología de la red con una descripción detallada. Pero yo entiendo que los servicios de registro lo que están pidiendo es un plan de direccionamiento, eso ya está incluido en los puntos anteriores. Estamos entrando en un detalle de una interpretación absolutamente literal, que hasta cierto punto es lógico, pero no sé, tengo la duda de que en realidad estamos pidiendo dos veces lo mismo. No sé si Gianina puede comentar, porque Sergio no está aquí esta vez, realmente cuando llega una petición de este tipo, si a los puntos 4, 5 y 6 se les estaba haciendo algún caso, por decirlo de alguna manera, o con la justificación de la primera parte del 4 y del 3, estaba ya claro el uso que se le iba a dar a ese prefijo que se está solicitando. Porque entiendo que en la petición, en el formulario de petición, hay para empezar un plan de direccionamiento. ¿Correcto? Sí, Jordi, capaz que en general, sí, con el punto 4 y 3 de proveedor de información detallada, se está justificando esto. Capaz que... Sí, ok, está. Sí, eso. Es suficiente. Sí. Con lo cual, Ricardo, entiendo que no tienes dudas en este momento. ¿Alguna duda más? Esperamos un poco más a ver si la sala de chat tiene algún comentario. Segundo, un segundo nada más. Bueno. Sí. 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 Sí, hay un comentario remoto de Samuel Santos, dice comentario, en el caso del punto 3 considero que se debe indicar algún plazo definido y adecuado. Un año y medio sugerencia, para que las empresas realicen el anuncio de los bloques IPv6 y no se desperdicien desde inicio el recurso. Quizás la persona que está haciendo este comentario no ha leído bien el punto 2. Estas asignaciones se entregan sin obligatoriedad de que sean anunciadas, con lo cual no tiene sentido pedir un plazo para anunciarlo. Gracias. 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 Por favor, el staff del ACNIC, si nos pueden ayudar con el conteo. Gracias. 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 Estamos esperando que el agente del staff se coordine y ponga en posición para proceder. los que estén de acuerdo con la propuesta de política LAC 2016-4 por favor levanten su mano y mantengan un momento LAC 2016-4 Les rogamos mantener alzada la mano ya que comprenderán por la distribución el staff está haciendo un enorme trabajo para poder contabilizar bien los votos por favor mantener Más información www.mesmerism.com Nos falta un sistema de votación electrónico como con la membresía Ok, pueden bajar los brazos muchas gracias Ahora los que estén en contra de la propuesta de política LAC 2016-4 por favor levanten su mano y mantengan un momento Gracias 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 Por favor Los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política LAC 2016-4 por favor levanten su mano y mantengan un momento ¡Gracias! 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 Bueno, con 52 votos a favor y evaluados todos los los argumentos presentados todos los comentarios realizados durante el proceso y en todos los canales esta propuesta pasa a próximos comentarios al periodo de últimos comentarios antes de ser ratificada por el directorio ¿o no? Jordi muchísimas gracias por tu tiempo por favor brindémosle un aplauso a Jordi por su participación La siguiente política que se va a presentar también la del señor Jordi Palet por lo que no tiene necesidad de retirarse mucho menos esta política es la LAC 2016-6 modificación de tamaño y sucesivas asignaciones directas de IPv6 a usuarios finales Jordi, por favor bien en este caso he hecho un poco el mismo esquema de diapositivas que en la anterior el resumen sería la política actual perdón disculpa solo para aclarar por las dudas porque por las dudas si alguien no sabe mucho el proceso que recién los moderadores dijeron que pasa últimos comentarios quiere decir que la política fue aprobada y pasa el periodo de últimos comentarios no hubo ningún voto en contra y ninguna abstención se llevó a consenso y pasa a periodo de últimos comentarios bien decía que la política actual limita el tamaño máximo de las asignaciones las cuales podrían estar justificadas por el plan de direccionamiento que se solicita no tiene sentido pedir documentación justificativa para que sucesivas asignaciones sean en bloques adyacentes luego explicar esto con más detalle la propuesta modifica el texto para ajustar estas consideraciones a la realidad de IPV6 bueno precisamente lo que estaba diciendo es que el texto actual de la política tal como yo lo entiendo leyendo castellano o literal digamos según la gramática de la Real Academia contiene un error ya que lo que se está pidiendo es que para sucesivas asignaciones se documente y se justifique pero lo que se lee es decir esa era la intención de la política original que sucesivas asignaciones se documentaran y justificaran pero lo que se lee en el texto actual es que se documente y justifique para que sean de un bloque adyacente ahora lo vais a ver cuando vayamos al texto en concreto justificación un plan de direccionamiento es suficiente para justificar el espacio y no tiene sentido poner limitaciones a necesidades reales y respecto de asignaciones sucesivas se supone que en principio el staff del ACNIC reserva por defecto como práctica habitual hasta donde yo sé por lo menos espacio consecutivo a cualquier asignación para prever que sucesivas asignaciones no requieran otro anuncio y por tanto se puede anunciar un único prefijo agregado con lo cual no tiene sentido incorporar este texto en la política aquí he puesto en una sola diapositiva el texto actual es el mismo en los puntos 4541 y 4542 y por tanto propongo modificarlo exactamente de la misma forma en ambos puntos el texto actual dice las asignaciones se realizarán en bloques menores o iguales a un barra 32 pero siempre mayores o iguales a un barra 48 lo que está diciendo esto en definitiva es que un usuario final aunque justifique algo mayor de un barra 32 imaginaros una organización que justificara un barra 31 o un barra 30 no podría recibirlo eso no tiene ninguna lógica es decir yo estoy justificando una necesidad luego debe de asignarseme ese recurso por tanto el cambio que aquí propongo es las asignaciones se realizarán en bloques siempre mayores o iguales a un barra 48 y ahora aquí es donde aparece el error en el texto el texto actual dice siempre que sea posible sucesivas asignaciones se realizarán de un bloque adyacente pero solo si se documenta y justifica convenientemente es decir la lectura literal del texto estaría diciendo no que haya que justificar una sucesiva asignación sino que habría que justificar si se quiere que sea adyacente con lo cual dejaría sin necesidad de justificación una segunda asignación que no fuera adyacente entonces lo que propongo es cambiarlo por sucesivas asignaciones tendrán que ser documentadas y justificadas además siempre que sea posible se realizarán de un bloque de direcciones adyacente es decir extendiendo la asignación existente n bits a la izquierda es decir aquí estamos digamos resolviendo un problema gramatical de la propuesta por un lado o por lo menos no dejando lugar a la interpretación y en segundo lugar estamos quitando una limitación arbitraria que es que una organización que justifique una necesidad mayor de un barra 32 hoy no lo podría obtener argumentos pues como digo eliminar el límite de barra 32 aclarar el error gramatical y por defecto ya sabemos que sucesivas asignaciones son adyacentes y que eso no requiere justificación no tiene sentido que eso requiera una justificación y de nuevo interrogación en contra pues abierto a lo que cualquiera de los aquí presentes o en remoto pueda plantear información adicional los puntos que se pretenden eliminar tampoco están contemplados en otros RIRS vuelvo a decir lo que decíamos antes esto no necesariamente impediría tener un cambio diferente de otros RIRS pero yo creo que es significativo que no existe estas limitaciones en otros casos y tiempo de implementación pues considero que también puede ser inmediato de nuevo vuelvo a la diapositiva con el texto actual y los cambios para comentarios de los presentes o de los que están en remoto gracias muchas gracias a Jordi tal como le informó si tienen alguna duda el procedimiento regular de acercarse a los micrófonos y plantearla creo que tenemos algo el chat hola buenos días Nayret González de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá en efecto este cambio en la política personalmente o para la organización a la cual represento es muy buena porque nosotros actualmente tenemos la administración de la Red Nacional Multiservicios a la cual le damos a diferentes sitios de las instituciones del Estado pues acceso a ese internet y seguro podríamos necesitar más de una barra 32 para poder hacer esta asignación y actualmente pues solicitamos una 35 pues porque esta barra está limitante muchas gracias muchas gracias si tenemos algún comentario remoto de participantes remotos Cris dice de acuerdo debe ser mayor a un barra 48 no hay organización que justifica una barra menor Norma dice de acuerdo con el cambio propuesto y Antonio Valdés además del bloque adyacente hay que tener en cuenta que la propuesta intenta dejar libre el tamaño máximo de asignación lo cual me preocupa estoy a favor de cambiar el texto con error gramatical pero no de dejar libre el tamaño máximo yo creo que de forma general el sistema de políticas de un registro tiene que ajustarse a necesidades reales luego eso estaría en contra de poner cualquier tipo de limitación ya no solamente en esta política sino en cualquiera quizás estoy equivocado en eso pero creo que es así es correcto hola que tal Jordi que tal Alejandro de Gidio quisiera hacer una consulta de la segunda parte me parece que sí está bueno con respecto en cuanto al tamaño máximo sobre el barra 32 quitarlo y no le veo nada a mí algo que una duda que me viene surgiendo hace un tiempo es que quizás esté relacionado si no amerita aclarármelo nada más es sobre el tamaño mínimo que es el barra 48 que básicamente es yo creo que entra como en un conflicto entre lo que se puede delegar un service provider a un cliente que también y que de hecho es hoy lo que si no entiendo mal las políticas debería ser a partir de un barra 48 que un service provider debería delegar y justificar en la CNIC o documentarlo cada vez que delega un barra 48 a un cliente entonces quizás reforzando esto no sé si es un barra 48 o debería ser un barra 40 quizás el mínimo que debería otorgar la CNIC a una entidad que va a pagar por esa asignación la va a justificar y quizás eso también fuerza que la justificación mínima de una subdelegación de un service provider debería ser un barra 40 y cualquiera cosa más chica de un barra 40 sea automático sin tener que entrar en el proceso administrativo de delegación porque si digamos para no entrar en lo mismo que nos pasaba en el IPD4 con las barras 29 donde mal pero sabemos que digamos si alguien se dedica a servicios corporativos no puede estar dando de alta dando de bajas administrativamente muchas barras 29 y lo mismo no me gustaría que pase esto con el barra 48 entonces quizás reforzando esto no sé si no estaría bueno ir un paso más y ese barra 48 se termine no sé si es un barra 40 o lo que podría llegar a ser para mejorar y no entrar después en temas de arbitrarios o burocráticos que compliquen la operatoria del día a día de un service provider o un gran cliente siempre ese comentario ten en cuenta que esta política es para usuarios finales es decir que esta asignación no pasa por las manos de un service provider eso por un lado por otro lado creo que el objetivo del barra 48 es más creo recordar hace ya muchos años de ello pero creo recordar que allá por el 2004 2005 este texto no estaba así sino que estaba digamos libre y luego lo cerramos y lo cerramos por la razón creo recordar igual me confundo con otro registro pero lo cerramos por la razón o digamos en función de evitar que se entregaran prefijos por ejemplo barra 50 y que luego fuera muy difícil enrutarlos porque normalmente los upstream providers no quieren enrutar nada más pequeño que un barra más largo digamos que un barra 48 es decir un bloque más pequeño entonces esa es la razón por la que se puso como punto de partida barra 48 y esto creo recordar que es así en prácticamente todos los RIRS yo creo que tampoco tendría sentido vamos a ver yo personalmente siendo subjetivo yo creo que el punto de partida sería un barra 32 para todo el mundo pero eso es un debate impresionante y prefiero no entrar ahí eso sería otro cambio de propuesta pero sí que dado que hoy en día se recomienda especialmente o se sugiere porque son RFCs informativos ni siquiera son de obligado cumplimiento que un site debe tener un barra 48 creo que es lógico que para qué vamos a entregar por defecto un barra 40 cuando puede ser una organización que solo tiene un site y por lo tanto solo requiere un barra 48 ¿me explico? entonces ahí sí que estaríamos yendo un poco en contra de los límites de las políticas de un registro que dice que tampoco hay que desperdiciar el espacio de direccionamiento no sé si me explico sí, 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 sí se entiende bien yo simplemente digamos quizás va más allá de más filosófico es decir es un balance entre conservación de direcciones y agregación ya sabemos que en IPv4 se prima la conservación en IPv6 se prima la agregación pero no por ello hay que desperdiciar direcciones cuando muchos usuarios finales realmente estoy casi seguro que la mayor parte de las asignaciones de este tipo de LACNIC son solo barra 48 con lo cual a todos ellos entregarles barra 40 que solo tienen un site no tendría mucha lógica lo que pasa es que un barra 48 obviamente pedir solo a LACNIC tiene un costo de mantenimiento de asignación y de renovación ahora si un cliente final se lo pide directamente al proveedor de servicios no tiene un costo porque es o me lo das o se lo contrato a otro no, no, no pero hay aquí una diferencia que no estás teniendo en cuenta creo y es que quien pide como usuario final es quizás porque quiere tener independencia del proveedor o quiere tener multihoming entonces son dos puntos diferentes si, si, bueno nada de mi punto de vista era eso pero te agradezco la aclaración gracias hola yo soy Mariela de Argentina me quedo pensando con esta propuesta como red académica digamos la posibilidad de lo que implica tener tener la posibilidad de contar con bloques mayores son barra 32 sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades de conexión a diferentes IXP o al mismo IXP pero distintos puntos del país o las posibilidades de peering que podríamos tener con digamos más fácilmente con barra 32 yo no sé si con perdón con bloques mayores son barra 32 yo no sé si otras redes académicas tienen digamos la misma situación y sé que es diferente a las situaciones muchas veces de los proveedores de servicio pero bueno me quedo pensando justamente en ese beneficio si pudiéramos obtener de bloques mayores hola Ingrid de Ripa quisiera comentar acércate más al micrófono Ingrid de Ripa quisiera comentar sobre la política que hay en nuestra región tenemos dos diferentes para asignaciones independientes portable el tamaño mínimo de 48 y se puede pedir por un insight se puede pedir más con justificación para los allocations no sé cómo se llama en español asignaciones lo mismo se puede hacer asignaciones más que para 48 pero si es para un insight hay que pedir permiso a la Ripa entonces el tamaño no está libre se puede hacer como sub allocations y dentro de eso un 48 cada insight pero si un insight necesita más que una barra 48 hay que pedir permiso tiene que justificarlo es exactamente lo mismo que yo estoy proponiendo pero sin límite correcto no hay un límite fijo pero es difícil justificar un tamaño mucho mayor bueno ha salido una persona del gobierno de Panamá que es un ejemplo claro o redes académicas que puedan tener una necesidad mayor de un barra 32 con un plan de direccionamiento yo creo que queda justificado si eso la universidad tendría que ser miembro de Ripa para pedir una asignación propia y de eso asignar a sus insights pero correcto cada insight dentro de la universidad puede recibir un barra 48 pero la universidad en si puede recibir un tamaño mayor si pueden justificar correcto gracias guang liang pen from APNIC I just want to share how APNIC do on this for portable IPv6 assignment we only mention minimum assignment size is the slash 48 we don't have limit on the maximum but in practice we never assign anything large than slash 32 in practice if their requirement is very large like similar to slash 32 we will recommend them to receive allocation instead of assignment ok for the second point is concluctor APNIC use SPA allocation so if a member come back for second like a request for assignment we can actually give them the next box so it is possible thank you for if no has understood basically resumiendo muy rápido lo que está diciendo es que lo que yo estoy proponiendo coincide con la política de APNIC pero que en general APNIC cuando son asignaciones tan grandes como barra 32 les recomienda que en lugar de integrarse digamos como usuario final se comporte como un lead es decir es otra aproximación pero no lo limita y luego que ellos realizan las asignaciones creo que con Sparse Locations como lo está haciendo también LACNIC con lo cual deja espacios para permitir crecer si se pide una asignación subsecuente hay otro comentario remoto de Amaury RS es buena la propuesta de Jordi siempre quedaría un tope lo que este sería posible analizando la justificación de la solicitud del usuario y enfatizando que siempre que podamos asignar a un mismo usuario un bloque adyacente esto contribuye al no crecimiento de las tablas de ruta un gran problema que tenemos con IPv4 creo que hay otro comentario en el micrófono mi nombre es Rodrigo Pedrosa soy de Brasil voy a hablar en portugués aquí en realidad es una duda pero con relación al usuario final no fue claro para mí si serían no caso AS o usuario final mesmo sem ser un autónomo system porque se fosse un autónomo system eu acho que essa política no no tira no lógica porque já vemos varios AS com blocos maiores que barra 32 por exemplo bloco barra 28 por exemplo Y era más con relación a esa duda, si sería solo aplicada al usuario final o entonces al autónomo sistema. Gracias. Bueno, en base a lo expuesto, lo interesante de la conversación, en base a lo expuesto ahora llamaremos a consenso. La propuesta de política LAC 2016-5, modificación del tamaño de distribución inicial de IPV6. 2016-6. Ah, perdón, sí. Por favor, si el staff de LACNIC nos puede ayudar. Listo. Los que estén de acuerdo con la propuesta de política 2016-6, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Los que estén en contra de la propuesta de política 2016-6, por favor, levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. Los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política 2016-6, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 De acuerdo a la medición de la aceptación que tenemos referente a esta política, que no tenemos argumentaciones técnicas que nos impidan algún punto para su implementación y al feedback que recibimos de la lista durante todo este proceso, consideramos que esta política llega a consenso con 63 votos a favor, 0 votos en contra y 7 votos en abstención. Llega a consenso y, como se dijo por el anterior, pasará un proceso de últimos comentarios de 45 de gigas, donde ustedes, las personas que se abstienen o si consideran que aparece algo que no habían contemplado en este momento, les agradecemos que lo comenten y utilicen ese tiempo para hacer cualquier ajuste necesario antes de que pase al directorio para que se evalúe si es ratificado o no. Entonces, otra política que pasa el periodo de últimos comentarios y que llega a consenso. Muchas gracias a Jordi. Y, adelantando, la última propuesta de política que también hará el señor Jordi Palet. LACNIC 2016-5. Modificación del tamaño de distribución inicial de IPv6. Jordi, por favor. Bien. Como resumen de esta propuesta, cuando se diseñó la política no se tuvieron en cuenta casos de organizaciones especiales que no necesariamente son ISPs en sentido tradicional, de una forma estricta. Quizás, no es necesario esta consideración, pero yo creo que es importante, no cobran los servicios a sus clientes y son solo clientes internos, aún siendo diferentes organizaciones administrativas. Y ahora entraré en el detalle de por qué. Sino que, por ejemplo, son gobiernos, redes académicas u otros posibles casos similares. Estas organizaciones, por su tamaño, número de usuarios, extensión de la infraestructura, estructura jerárquica y o geográfica, segmentación de la infraestructura por razones de seguridad u otras, podrían no justificar suficientemente una necesidad mayor de barra 32 con el texto actual de la política. El texto de la política actual, si se interpreta de forma estricta por parte del staff de LACNIC y, bajo mi punto de vista, es como debe de ser, puede generar problemas para la justificación de casos especiales de estos LEARs que no son un ISP en el sentido estricto tradicional, como se define en el punto 1.6. Por ello, parece razonable establecer un caso más claro para aquellos LEAR que no sean ISPs tradicionales. Estos casos, en general, en IPv4, bajo mi experiencia, habiendo tratado con numerosas redes de este tipo, utilizan direcciones privadas y uno o varios niveles de NAT. Y por eso no se ha dado este caso previamente con IPv4, ni siquiera en otras regiones del mundo. Pero esto no es apropiado en el caso de IPv6. Es un caso que, de hecho, hemos sufrido en otras regiones. Yo, concretamente, lo he visto cuando gobiernos en Europa querían recibir espacio de direccionamiento y se ha tardado a veces varios años hasta que hemos modificado la política existente para poder lograrlo. Se trata de evitar que en esta región, que quizás no ha surgido todavía la demanda, pero ojalá surja lo antes posible, repitamos el error y tengamos que esperar varios meses o años a que un gobierno pueda recibir una asignación lo suficientemente importante cumpliendo con la política. Esto sería un ejemplo teórico, porque, lógicamente, no puedo dar datos confidenciales de gobiernos, pero creo que se puede entender muy fácilmente. Imaginemos un país que llamemos el país del Dorado, por darle un nombre acorde con la región. Entonces, en este país hay unas unidades administrativas que, aunque son del gobierno, administrativamente son entidades diferentes. Es decir, en Europa le llamamos número de identificación fiscal, tienen un sistema de contabilidad propio que luego se concentra en la contabilidad global del gobierno, pero esas entidades, estados, regiones, provincias, distritos, autonomías, ministerios, organismos constitucionales, etc., tienen entidad administrativa propia, son como empresas gubernamentales propias e independientes. Tienen su propio sistema de facturación, contable, de impuestos, etc., etc. Estas entidades, por sí solas, podrían calificar como usuarios finales según las políticas que acabamos de modificar en los dos casos anteriores. Hasta ahí de acuerdo. Y en esa política vamos a suponer que tenemos un gobierno que tiene 40 de estas entidades y cada una de ellas califica para obtener un barra 32. 40 barras 32 son un barra 26. En un segundo nivel de asignación de ese espacio de direccionamiento dentro ya de las organizaciones, hay un reparto típicamente geográfico y utilizarán N bits de ese prefijo para las regiones o para servicios o una mezcla de ambos, tal como se hace cualquier plan de direccionamiento en cualquier infraestructura. Y en el último extremo tendríamos los sites finales, pues podrían ser, no sé si aquí se le llama alcaldías, ayuntamientos, municipios, sedes, organismos, etc. Por ejemplo, podrían ser hospitales, escuelas y así podríamos buscar muchos ejemplos, ¿no? Y la idea es que cada uno de esos insights reciba un barra 48. Pues bien, si utilizamos el texto actual de la política como LIR para lo que perfectamente calificarían, porque en realidad imaginemos que el gobierno de administraciones públicas es el responsable de esa infraestructura para todo el país, podría encontrarse con algunos problemas si LACNIC, como creo que debe ser, aplica el texto de la política actual de forma literal estricta. Porque podría darse el caso, primero, que el texto actual está limitando eso a cuatro años y un gobierno a lo mejor tiene un plan de despliegue a mucho más largo plazo, lo cual le obligaría a tener un plan de direccionamiento para los cuatro primeros años y podría dejar en otro plan de direccionamiento otras entidades para los cuatro años siguientes. Eso es lógico, que se haga en un ISP comercial, porque va a ir creciendo de una forma que no se sabe hasta dónde va a llegar, pero en un gobierno desde el primer momento se puede establecer un plan de direccionamiento único para toda la vida del país, que es lo que haga falta. Va a ser raro que un país no pueda establecer un plan de direccionamiento y que al cabo de diez años tenga que volver. Podría darse el caso, pero por lo menos estamos minimizando el impacto. Pero desde luego cuatro años es un plazo corto para un gobierno. Podría darse el caso de que un ministerio, vamos a suponer el Ministerio de Salud, pudiera calificar para un barra 32, pero en cambio el Ministerio de Educación calificara solamente para un barra 33 o un barra 34. Pero sin embargo, políticamente es incorrecto que si se hace una red única, el gobierno asigne a ministerios diferentes diferentes espacios de direccionamiento. Porque al final lo que ocurre, y esto lo sé por experiencia ocurrida en países europeos, es que algunas de esas unidades administrativas prefieren ir directamente a Ripe a obtener el espacio de direccionamiento, lo cual es inconsistente con tener agregación y lo cual es inconsistente con tener un plan de direccionamiento único. Insisto que no puedo dar datos específicos, pero de verdad que estos son casos reales y que quizás aquí no se den ahora mismo, quizás aquí los gobiernos no son tan grandes o no tienen todavía esas infraestructuras, pero se trata de evitar que el problema surja más adelante. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Una nueva sección, que el texto tiene un punto de partida prácticamente igual al que tiene la sección de los LEAR actualmente, y que sería la sección, si no me equivoco, 4.5.1.4, que dice tamaño de distribución inicial para LEARs, que no son ISPs, es decir, no hay que definir una nueva categoría, porque lo que estoy es diciendo que no es un ISP, sino que son gobiernos, asociaciones, redes académicas u otros casos similares. Las organizaciones podrían calificar para una distribución inicial mayor a barra 32, entregando documento que justifique el pedido hasta aquí, igual que lo que tenemos ahora mismo. Pero en este caso, la documentación debe de atender a las siguientes consideraciones. Primer cambio, el plan de direccionamiento ha de tener en cuenta la longevidad prevista de la organización. Ahora mismo, los ISPs, si no mal recuerdo, son cuatro años el límite que tienen. Y aquí estamos diciendo que hay que planificar la organización y el plan de direccionamiento de una forma más genérica, para evitar, por decirlo de algún modo, planes de direccionamiento fraccionados cada cuatro años, en función de cuándo se vaya realizando ese despliegue. Debe considerar el espacio necesario para atender a los clientes, número de usuarios, extensión de la infraestructura de la organización, estructura jerárquica y o geográfica de la organización, segmentación de la infraestructura por razones de seguridad, servicios actuales considerando el prefijo mínimo para asignaciones recomendadas en la política vigente. Os pongo un ejemplo mucho más sencillo. Ministerio de Defensa. Los espías de cada gobierno. Evidentemente, por mucho que se firme un NDA con LACNIC, nunca van a dar el detalle del plan de direccionamiento. Y eso implicaría que, a lo mejor, no calificarían para un barra 32, sino para un barra 48, cuando es obvio que el Ministerio de Defensa probablemente requiere un barra 32. No sé si entendéis un poco parte de la problemática. Hay muchos pequeños detalles en este caso. El texto que propongo, básicamente, es la modificación que se hizo al texto, traducido al castellano, lógicamente, al texto que existía antes en RIPE. La única diferencia es que en RIPE se hizo de una forma general sin una categoría nueva. Yo, para hacerlo más claro y para diferenciar ambos casos de ISPs tradicionales e ISPs que son organizaciones, como gobiernos o similares, lo he preferido hacer como un punto diferente. Esto, por ejemplo, resolvería el problema independientemente que, en cierto modo, lo pueden resolver los cambios que hemos hecho a las políticas actuales, pero sería incorrecto. Porque, por ejemplo, no sé si me puede contestar la persona del gobierno de Panamá. En el gobierno de Panamá, según he entendido, va a haber una red única, pero va a estar dando servicio a muchas organizaciones que son administrativamente independientes. ¿Es correcto? Con lo cual, ¿sí? No sé si el micrófono de la mesa te funciona. Quizás tienes que salir del pasillo. Sí, el micrófono de la mesa están todos apagados. Tendría que levantarse algo. Sí, en efecto es así. Nosotros desde la IGLE asignamos los recursos. Obviamente, después de un plan de direccionamiento a cada una de las instituciones que básicamente son ministerios o entidades parecidas a autoridades que son entidades autónomas. Eso es. Es decir, que os comportáis como un ISP exclusivamente para clientes del gobierno. Pero son entidades diferentes. Son diferentes instituciones. Pues, siendo así, la política de usuario final no es la que aplica. Aplicaría esta. Pero hoy por hoy, quizás, en función de cómo estricta se aplique la política existente del IR, de ISP, no calificaríais. Es decir, estaríais en un espacio, en un limbo, que nadie os podría resolver. Claro. ¿Ok? Sí. Entonces, insisto, esto es una necesidad que se ha visto en otras regiones, que aquí acabamos de ver un caso en el que quizás no se había dado cuenta nadie, pero es un caso real. Esto se puede dar perfectamente en otro tipo de país, o como decía Mariela, podría ser también el caso de las redes académicas. O imaginaros la red clara. La red clara podría estar delegando espacio a otras universidades o a otros países que son redes totalmente diferentes. ¿Se puede hacer pidiéndolo uno a uno? Sí. Pero quizás sería más apropiado, si están enrutando por un solo camino, dos o tres caminos, hacerlo de forma agregada. Eso ya es un debate, digamos, más técnico, no vamos a entrar. Pero podría ser también un caso equivalente. Bien. Argumentos a favor. Considerar la longevidad real de estas instituciones. Considerar la estructura jerárquica y política. evitar la desagregación. facilitar el despliegue a grandes instituciones. Simplificar la justificación de esas instituciones si se es estricto y es como creo que debe de ser la asignación de los recursos ir al texto literal de la política. Y en contra, yo lo que veo, no sé si habrá algún comentario adicional en contra, es que se podría estar asignando un prefijo ligeramente mayor que el justificado si cada uno de las suborganizaciones lo pide por separado. El ejemplo que decía antes. Imaginaros que el Ministerio de Defensa, como no presenta un plan de direccionamiento, no se le podría más quedar que un barra 48 y, sin embargo, en el plan de direccionamiento global le estaríamos dando un barra 32 a cada uno de los ministerios. Ese sería un caso, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Que a lo mejor en lugar de asignar a este posible gobierno del Dorado un barra 26, le deberíamos de asignar un 26,5 o un barra 27. Pero en realidad estaría justificando, pero no nos puede dar esa información porque no puede ser pública y no puede arriesgarse ni siquiera a que pase a una entidad por mucho que haya un NDA. O simplemente puede no ser coherente que dos ministerios se tengan que pelear si uno va por su cuenta y el otro va con la red del gobierno. Eso no tiene ningún sentido. Porque por su cuenta sí que obtendría a lo mejor el barra 32, pero con la red del gobierno a lo mejor estaría calificando solamente para un barra 35, por decirlo de algún modo. Tiempo de implementación creo que sería inmediato. No sé si alguien tiene dudas. Vuelvo a la diapositiva donde está el texto. Muchas gracias. Hola. Mariela de Argentina. Jordi, una consulta. Sí. Lo que, digamos, esto tiene bastante relación con lo que veníamos hablando de la política anterior también, ¿no es cierto? Solo que no es para usuarios finales. Hablamos de, por ejemplo, redes académicas u otras redes, que no es un ISP convencional, un ISP tradicional, como un operador de red, digamos. Hay ciertos parámetros que me generan dudas, como por ejemplo lo de la longevidad. Eso es lo que, porque me parece muy subjetivo, o sea, muy, quizás, esto es un comentario, no totalmente en contra, sino un... Una aclaración. Me parece que una podría ser, tendríamos que tener parámetros más aclaratorios. Hay otros que, a ver si vos pones la diapositiva en la cual ponías en contra y a favor. Sí. Por ejemplo, evitar la desagregación y ese tipo de cosas que son claramente... Pero, ¿cuál sería la propuesta para considerar la longevidad real de las instituciones, por ejemplo? Va a depender de cada una. Es decir, lo que estamos buscando ahí no es poner un límite, sino quitar lo que existe. Ahora mismo hay un límite de cuatro años. Lo que quiero es tener una alternativa para aquellas instituciones que no se manejen con presupuestos o con despliegues a cuatro años, sino a más. ¿Me explico? Está bien. Eso, ahí tenemos un parámetro más concreto. Pero no es una subjetividad, es una situación real. Es decir, si llega una petición de un gobierno, va a decir, mire usted, señores de LACNIC, yo voy a desplegar en los próximos 12 años, pero quiero hacer un plan de direccionamiento desde el principio bien hecho, único y no desagregado y no a trocitos según vaya pidiéndoles más espacio. Entonces, ese plan no es que sea subjetivo. Es que cada institución en la propuesta de pedido que haga LACNIC va a tener que indicar cuál es ese plazo y en función de eso va a tener que justificar su pedido. Bien, ¿serían, digamos, parámetros todavía a definir? No, no, no. Son parámetros que dependen de cada caso. Imagínate que un gobierno va a hacer el despliegue a ocho años. Entonces, lo que tendrá que justificar es su plan de direccionamiento y su utilización a ocho años, no a cuatro como ahora. Otro gobierno va a hacerlo en seis años, pues hará su plan de direccionamiento y su justificación a seis años. Y otro lo va a hacer a quince, pues hará su plan de direccionamiento y su justificación a quince años. Bien, gracias. Jordi, Ricardo. Bueno, estoy en contra de la propuesta, ya la declaré en la lista, pero quería hacer aquí claros mis puntos. En primer punto, quiero aclarar, tú hiciste un comentario para la persona de Panamá y me preocupa que pueda sonar como imposible de obtener las direcciones basadas en la interpretación. Y es algo que es una suposición y no creo justo crear un temor basado en una suposición. Ahora cuando termines lo aclaro. Los puntos que pusiste ahí en el inicio, acerca de la jerarquía, de la distribución geográfica y todo eso, lo comprendo. Y algo semejante, muy parecido, se pasaría con un proveedor regional, un proveedor nacional, que seguro lograría justificar su necesidad. Tú comentaste también que quizás no ha pasado algo así en nuestra región y quizás podría ser rechazado. Te aseguro que sí pasó y fue aprobado. Tenemos casos en Brasil de organizaciones que son proveedores gubernamentales, que tienen una infraestructura nacional. Brasil es un país bastante grande y sí, se pasó. No hubo problema. El plazo que tenemos en la política hoy, quizás yo interpreté mal tu posición, pero me parece que tu preocupación es cuánto tiempo va a tardar para que el gobierno implemente la red y no es eso. El plazo que tenemos en la política es cuánto necesitan direcciones IP, considerando cuatro años. Vamos a pensar. Eso está ahí, pensando en un proveedor comercial, seguro que un proveedor comercial va a crecer más con el pasar del tiempo. Ese es el objetivo, tener más clientes, más servicios y va a crecer y se le permite recibir asignaciones adicionales. Un gobierno, si se hace bien el plan, considerando todos los ministerios, todas las secretarías, toda su administración, ya sabe cuánto necesita, puede poner ahí un espacio para crecimiento, para emergencia, lo que sea, y no va a crecer más que eso. O sea, si toma lo que necesita, considerando cuatro años, no va a crecer más. Y mismo que si reciba esa asignación y le tarde más que cuatro años para implementar, no importa, no es lo que pide la CNIC. ¿Cuándo va a tardar para implementar, sino lo que necesita, considerando un plazo de cuatro años? O sea, no veo en ese momento necesidad justificativa para crear un otro punto en la política, porque estoy seguro que la política que tenemos hoy contempla estos casos y nuevamente tenemos casos concretos de organizaciones con estas características que sí lograron recibir las asignaciones. Puedes, si puedes decir, bueno, entiendo que es un dato que se puede buscar en los FTPs de la CNIC. ¿Qué tamaño se entregó a esta organización? Voy a verificar, pero creo que fue un 28. Un 28. Yo estoy hablando de asignaciones que podrían ir, y el ejemplo que he puesto en esta diapositiva es un caso de un gobierno europeo que pidió un barra 26 y durante cuatro años se le ha negado hasta que se ha cambiado la política. Sí, estamos hablando de mucho más grande. Quizás incluso habría que ver el plan de direccionamiento o el esquema de la conectividad de la red del gobierno en Brasil si es otro caso diferente, más pequeño. ¿Me explico? Por mucho que sea un país más grande. Te aclaro que no fue el gobierno del Brasil como el gobierno, sino que una empresa del gobierno que brinda servicios a otras empresas del gobierno. Correcto. Que quizás no da servicios a toda la red del gobierno. O sea, podría haber sido un caso mucho más grande. Si hubiera necesidad, íbamos a recibir más. Correcto. Lo que indicabas tú para el caso del gobierno de Panamá, bajo mi punto de vista, yo puedo estar en un error, pero bajo mi punto de vista, si yo interpreto literalmente el texto actual de la política, y a lo mejor estoy haciendo una interpretación incorrecta, pero si la estoy haciendo incorrecta es o que no he entendido algo o que hay algo en el texto actual que no está suficientemente claro. Hay cualquiera de las dos opciones. Entonces, bajo mi interpretación, un posible gobierno, para no centrarnos en el de Panamá, que llegase con una petición de ese tipo, no estaría calificando. Sergio me contestó algo así como, cuando ocurre esto, en la ACNIC tenemos un sistema para ir escalando esto hasta el CTO, etcétera, 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 no sé si me dijo hasta el BOAR, etcétera. Entonces, entiendo que ese escalado no debería ser necesario si el texto de la política fuese lo suficientemente definido para evitar ese tipo de escalado, sino que cuando llega al sistema de registro, directamente se ve si ese plan cumple o no cumple y se asigna el recurso. Ahora, si es un procedimiento habitual que cuando se hacen peticiones por decir algo mayores de barra 32 siempre se escalan, no lo sé, puede ser un procedimiento interno dentro del ACNIC. Pero bajo mi punto de vista, desde luego tengo claro que un gobierno, hoy en día, no califica para la política de usuario final si entrega espacio a otras organizaciones del propio gobierno, ¿bien? Y si necesita más de un barra 32, bajo mi lectura de la política actual, no calificaría contra esta. No digo que se esté evitando, no digo que se esté siendo flexible, pero es que creo que con las políticas no se tiene que ser flexible, creo que el texto tiene que ser, digamos, que esté lo menos sujeto posible a interpretaciones diversas. Pero, permítame, un último comentario. ¿Podrías decir exactamente en qué punto el ejemplo que mencionaste del gobierno de Panamá no calificaría? Yo no estoy hablando del gobierno de Panamá porque no conozco esa red. Yo hablaba de como caso general y me ha servido de ejemplo la salida al micrófono en la política anterior. No hablo del gobierno de Panamá, hablo de los casos que yo he vivido en Europa. Pero exactamente, ¿qué punto de la política actual impediría un gobierno con esas características actuando como un proveedor y no recibir direcciones? Bien, es que aquí no copié el texto de la política actual, con lo cual no te lo puedo poner. Pero básicamente son algunas de las cosas que cambio en el último párrafo de esta diapositiva. Por ejemplo, consideraciones jerárquicas y geográficas, topológicas. Por ejemplo, en la política actual se habla de POP, se habla de unas consideraciones que no tienen nada que ver con una red de ese tipo. ¿Se podrían buscar equivalentes técnicamente? Sí, pero estamos hablando de una infraestructura relativamente diferente a la de un ISP. No veo, no veo por qué es diferente. Janina Pensky de LACNIC. Es solo un comentario de la parte de interpretación. En la nueva sección diría tamaño de distribución inicial para el IRS, que no son ISP, y ponemos entre paréntesis gobiernos, asociaciones, redes académicas u otros similares. La pregunta es, u otros similares, la forma de interpretación quedaría un poco ambigua. Estaría bueno detallar eso. Yo creo, a ver, quizás lo del paréntesis ha estado redundante. Yo creo que en realidad el texto que dice que no son ISPs está definiendo el caso. Es decir, cualquiera que no entre en una definición estricta de ISP, que eso sí que está definido en otro punto de la política, creo recordar, está definiendo lo que es cualquiera que no esté ahí. Es decir, que quizás tiene razón en que este texto dentro del paréntesis parece que lo empeora en lugar de mejorarlo. Lo entiendo. Disculpen un segundo. Dado por el tiempo, vamos a escuchar a la persona que está ahí adelante, luego a Tariel, para poder seguir avanzando y finalizar la sesión. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Luciano Minuchin, de Argentina. A referencia, cuando hablás del texto de la longevidad prevista por la organización, me parece que queda un poco sujeto a libre interpretación y debería ser un poco más específico, sobre todo relacionado con gobierno, donde no siempre se pueden tomar definiciones de cierta forma, porque a veces hay cambios bastante más dinámicos, sobre todo en Sudamérica, donde las cosas van cambiando de forma bastante constante, pero no queda muy claro a qué se define como longevidad. Me parece eso. Quizás para que lo entiendas es lo contrario de fijar un límite. Es decir, no estoy diciendo, creo que lo contestó un poco cuando le contestaba a Mariela, no estoy diciendo, bajo mi punto de vista, no es poner un plazo subjetivo, es un plazo que se justifique en la documentación que se aporta. Es decir, ¿por qué me lo presentas en lugar de a cuatro años, a ocho o a doce? Por esto, por esto y por esto. ¿Me explico? Normalmente un gobierno va a hacer una planificación, que independientemente de que cada cuatro o cinco años haya elecciones y cambie el gobierno, normalmente cuando se decide desplegar una red de este tipo, no va a venir un nuevo gobierno y lo va a anular. Normalmente, por lo menos eso no ha sido en los casos en Europa. Ha habido cambios de gobierno y el despliegue inicial que se había planteado se ha mantenido. Porque son decisiones que se han tomado técnicamente y que incluso no son, en algunos casos son leyes, son decretos leyes, pero en otros son a nivel puramente de la gestión de la infraestructura del país. Entonces, no es algo que pueda ser cambiante, podría serlo, pero no tiene mucha lógica que un gobierno establezca un plan de despliegue de IPV6 masivo para todas sus instituciones y cuando cambie el gobierno, el siguiente gobierno venga y lo tumbe, porque además ya ha hecho inversiones para hacerlo. Entiendo tus dudas en ese sentido, que con el cambio de gobierno muchas cosas se tumban, pero esto no es muy lógico que se tire para atrás. No me daría la sensación de estar totalmente de acuerdo con eso, más con los movimientos que se suelen tener en Sudamérica. Estos planes suelen tener bastantes modificaciones, gobierno tras gobierno, incluso volviendo, entrando y saliendo en gobiernos distintos. Tal vez esa es la gran diferencia. Hola Jordi, Ariel del ACNOB, de Argentina. Me gusta la idea de generar una nueva categoría de solicitante, me parece bien, quizá con algunas otras cosas no estoy de acuerdo. Lo que sí me gustaría que se pueda... El micro. ¿Se agotó la batería? No, bueno, quería agregar como idea para mejorar tu propuesta, un caso que vos mismo dijiste. Si estamos hablando de organizaciones que van a estar pidiendo grandes cantidades de recursos, habría que ver la forma de modificarla para que después no vengan secciones de esas organizaciones a pedir recursos nuevos. Comprendido. Sí, por favor, bastante rápido. Bueno, yo les puedo comentar de mi experiencia en la Red Nacional Multiservicios. Nosotros solicitamos en un momento un bloque de direccionamiento de IPv4 y la red está operando desde 2010. Ya nosotros tuvimos un cambio de gobierno en Panamá y definitivamente la red nació como un decreto ejecutivo y no hemos tenido mayores cambios por el cambio de gobierno. Al ser un decreto ejecutivo y definitivamente al hacer un cambio en una red ya desplegada para darle servicio a muchos ministerios e instituciones, sería seguramente tedioso para estas instituciones tener que hacer ese cambio. Entonces, lo veo. Esta política o este cambio que se está realizando también nos parece muy bueno porque actualmente nosotros solicitamos los bloques tanto en IPv4 como en IPv6 bajo la figura de usuario final. Pero realmente lo que estamos haciendo es una pequeña delegación a otras instituciones que no son dependientes de nosotros. Es más, nosotros somos una autoridad para servicio del Estado y tenemos instituciones como ministerios que aún dentro de la jerarquía del Estado están arriba de nosotros y nosotros le estamos brindando ese servicio. Entonces, también sería importante definir un rol que estuviera entre el ISP y un usuario final que estaríamos incluidos, pues, gobiernos, la academia también. De hecho, como decía antes, probablemente si somos estrictos literalmente al texto actual de la política de usuario final, incluso aún con las modificaciones que están ahora, que han pasado consenso antes, se os habría hecho una asignación bajo mi punto de vista que no es correcta porque no sois un usuario final. Claro, eso fue el momento cuando solicitamos los bloques, eso fue parte de lo que tuvimos que justificar a Sergio y tal para que se nos pudieran asignar y ahí fue donde hubo el tema de, pues, el plan de direccionamiento y justificar por qué hacíamos esa solicitud de esos bloques. Correcto, gracias. Sí, hay dos comentarios remotos. R. Admitia, dice Jordi, así como el inicio del IPv4, DARPA y otras instituciones tenían sus asignaciones y al resto de los mortales les quedó el pastel que ya sabemos que se está acabando. En IPv6 ya existe asignado para el DARPA y otras instituciones similares que no deben revelar información confidencial. Lo pregunté porque en el gran direccionamiento IPv6 si el usuario final no justifica es un problema, pero si desean hacer excepciones que sea así, como excepciones. De hecho, los despilfarros vienen de instituciones de gobierno porque el gobierno no debe ser fiscalizado como los mortales usuarios. Deben ser tratados por igual para no tener despilfarros. Luego, Antonio Valdés comenta que cree que el gobierno en este caso podría calificar bien como un ISP pudiendo recibir más de un barra 32. Por tanto, no veo la necesidad de agregar esta nueva política. Estoy en contra de esta propuesta. Para contestar a las primeras de los dos comentarios, nadie está diciendo que no se justifique. Yo creo que eso lo he interpretado mal. Lo que está diciendo es que se justifique de una manera diferente a la que existe hoy. Sí que es verdad que he dicho un caso muy concreto dentro de toda la red de un gobierno que podría ser, digamos, la parte del Ministerio de Defensa. Podría ser el caso, pero realmente el 98% de la red se está justificando perfectamente. Muchísimas gracias a todos por su comentario. luego de conversar con el autor y gracias a los aportes que han dado desde la lista y muchos de los que se expresaron en este momento, consideramos que hay mejoras que se pueden realizar para evitar interpretaciones, que es una de las ideas importantes de esta política y quedamos de acuerdo que con el autor no es conveniente dejar a la interpretación para que en algún momento alguna empresa quiera decir que no es ISP, que no es usuario final y que se pudiese generar nuevamente lo mismo que ya estamos tratando de erradicar, que es este espacio de no saber qué eres ni qué asignarte. Entonces, consideramos que es una razón técnica lo suficientemente importante como para la política enviarla de nuevo a la lista y continuar con esta discusión y pasar a versiones a posteriori. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso a Jordi Palet por sus tres políticas. Bueno, señores, ha sido una larga jornada muy satisfactoria. Estas dos jornadas, estos dos días, les quiero agradecer a todos por su participación, compromiso y entusiasmo ante cada uno de los temas planteados. los invito a que continúen participando en la lista de distribución. Recuerden, en la página de lacnic.net, abajo, en el pie de página, políticas, ahí pueden encontrar toda la información de lo que se está discutiendo, pueden ingresar solicitudes, tienen todas las opciones ahí, quedan cordialmente invitados a participar y a hacerse parte de estos procesos y a empoderarse de lo que son las políticas de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Y antes de terminar y antes de que se hagan el almuerzo, queremos hacerle un pequeño reconocimiento y agradecimiento a Carlos que en esta edición termina su mandato al frente como moderador del foro. Así que, Carlos, en nombre de la comunidad de la CNIC que queremos hacer una pequeña gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.